hola y hola amigos y amigas y queridas y queridas a todos y todas como están amigas y amigas y queridas y queridas nuevo vídeo en mi canal y en este vídeo te hablo de la tierna reacción que mostró narte natasha de suica vida y saber de lo que pasa después de que visita a su papá de fin en la cárcel y la reacción de suica muy dulce de lo que hace después de ver su papá y de que antes estaba triste y después de ver su papá empieza a sorreír entonces como necesita su mamá que siempre están juntas también necesita de su papá y obviamente todos los fans y todos nosotros esperamos que lo más pronto posible obviamente puede estar afuera pero obviamente esperamos que tiene siempre más encuentros que puedan tener porque le hace bien también a él que llora y se emociona y también a suica y a la tía su familia que lloran y se emocionan de que se pueden volver a verse y nati comparte este momento que no se esperaba que después suica empieza a sorreír después de ver su papá y de cómo está feliz después de estos encuentros y de que lo visita entonces esto fue un momento muy especial que comparten la tierna reacción mostró de cómo obviamente suica tiene que estar también con su papá y fue un momento muy muy especial que los fans y los fans comentaron con lindos comentarios sobre este momento muy articular y especial donde se ve que la tía se emociona también que le hace que está feliz después de ver a su papá y visitar a su papá en la casa y fue un momento realmente muy maravilloso y bueno amigos y amigas y queridos y queridas gracias por ver todo el vídeo hasta acá si te gustó dale like o comenta suscríbete a mi canal de vinipop si quieres y te recuerdo activa la campanita así cuando llega un nuevo vídeo mío en mi canal aquí lo puedes ver enseguida primero y ahora nos vemos muy pronto con otro vídeo cuídense tengan un lindo día y bueno nos vemos hasta la próxima chau queridos y queridas